La nueva alcaldesa del municipio de Florencio Sánchez es Angie Figueredo. Los concejales son Pedro Burgos, Héctor Villegas, Óscar García y María Duarte. El cargo de secretario del municipio pasó a ocuparlo el funcionario de carrera de la Intendencia, Jorge Pérez. El Intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, firmó este lunes el acta que establece al nuevo Consejo del Municipio, que quedó integrado momentáneamente por cuatro personas. Falta un integrante, ahora hay una nota dirigida a la Junta Electoral para que el otro no había sido proclamado y por lo tanto no pudo integrar el Consejo. La Intendencia de Colonia comenzó una investigación administrativa y una auditoría del municipio de Florencio Sánchez. Y ya comenzamos con una auditoría a fondo de lo que son las finanzas municipales y toda la gestión que se desempeñó hasta ahora. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Bueno, lo vamos a hacer en el más breve tiempo posible, pero vamos a ser muy concienzudos y vamos a, en profundidad, estudiar todas las circunstancias que rodearon estos hechos. Moreira confirmó además que se harán auditorías en todos los municipios del Departamento de Colonia. Ya lo dije el otro día, yo a través de nuestro sistema de auditoría vamos a auditar todos los municipios. Este primero, sin ninguna duda, por lo que ha pasado acá. Y después vamos a auditar todos los municipios. La nueva alcaldesa del municipio de Florencio Sánchez manifestó que tiene por delante un gran desafío tras asumir como autoridad de la ciudad, algo que hasta el momento era inesperado para ella. Mañana recién vamos a ingresar y vamos a ver, vamos a empezar a reunirnos y a ver cómo se presenta el panorama. ¿Qué cosas aparecen en primera plana ahí como urgente para resolver? Y lo primero es el galpón para tratar el trabajo de la calle, y por otro lado tenemos al secretario que es el que va a arrancar mañana también, va a entrar a la alcaldía a trabajar. Desde la ciudad de Florencio Sánchez, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.